Se acabó la tolerancia para quienes no acaten las reglas sanitarias en Bélgica. Las advertencias no sirvieron para convencer a la población de usar mascarillas, limitar las reuniones a cuatro personas y respetar el toque de queda en la noche. El siguiente paso, medidas más estrictas y a cargo de su aplicación. Policías como M. Lacroix y Kester Utebrook. Este es el último recurso de las autoridades belgas para bajar la altísima tasa de contagios. Su arma, una multa de 250 euros. Los policías tienen orden de no aceptar muchas excusas. ¿Le pondrán una multa? Sí, no tenía la mascarilla puesta cuando pasamos por aquí. Es mucho dinero para alguien de su edad. Sí, pero todos conocen las reglas. Es lo mismo para todos. Y no somos nosotros quienes debemos evaluar si puede él pagar o no. No es asunto nuestro. Su asunto es asegurar que no se desperdicie la posibilidad de controlar el virus. En palabras del primer ministro, la última oportunidad. El miedo a recibir una multa va a hacer que algunas personas dejen de cometer infracciones. Esperamos que las reglas que estamos haciendo cumplir detengan la enfermedad. En ciertos casos, la policía es ahora más tolerante que durante la primera ola de contagios, cuando las personas no pueden quedarse en casa porque no tienen hogar. Durante el último confinamiento, muchos de ellos recibieron multas. El oficial Chris Van der Hooyte pertenece a una unidad especial de la policía que ayuda a las personas que viven en la calle. Él y sus colegas pidieron al resto de las patrullas que esta vez no multen a los indigentes. Lo ideal sería tener un lugar, un refugio para todos, pero esas no son las condiciones actuales. Tenemos que ser flexibles con estas personas y trabajar más para convencerlos de que usen la mascarilla y que mantengan la distancia. Pero ellos son parte de la calle. Ellos viven en la calle. Como último recurso, quienes tengan que quedarse en la calle pueden ahora obtener un salvoconducto para evitar una sanción. Pero Van der Hooyte sí está de acuerdo en que para el resto de la población se apliquen medidas estrictas, lamentablemente necesarias en su opinión. Cuando hay personas que no quieren escuchar y cometen los mismos errores una y otra vez, tienes que multarlos. En algún momento les debe doler. Según la policía de Bruselas, ya se han cobrado cada semana cientos de multas de 250 euros. Esta noche, con el toque de queda que rige a partir de las 10, el centro ha quedado desierto. Los policías esperan que sea una señal de que la gente finalmente ha comprendido la gravedad de la situación generada por el coronavirus. Si todos vieran lo que realmente sucede en los hospitales de Bruselas, tal vez la gente se lo tomaría más en serio y respetaría todas las reglas. La estrategia del gobierno parece dar resultado. Desde que se reforzaron las medidas, Bélgica dejó de ocupar el primer lugar con la tasa más alta de contagios en Europa. Gracias. 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 Gracias.